Superman muere es lo que podemos apreciar en el trailer extendido y sorpresivo que DCW nos presentó para el crossover de crisis en tierras infinitas para calentar motores entre los fans y despertar aún más nuestras ganas para hacer el crossover. Este domingo se estrenará en Estados Unidos el primer episodio del nuevo crossover de la Roadverso y hasta el momento el más ambicioso. En dos días más por fin se estrenará crisis en tierras infinitas crossover de la Roadverso que adaptará a una de las historias más famosas de los cómics de DC en donde el zoo héroes de diversos universos se unen para salvar el multiverso entero de una destrucción segura y aunque a estas alturas los fanáticos de las series de DCW tienen claro que el evento comenzará el domingo en Estados Unidos el canal quiso recordar la llegada del evento presentado un nuevo trailer extendido. El adelanto muestra varias escenas nuevas y mientras destacan momentos como la despedida de Barry Allen y Iris West, el lamento de Supergirl por la destrucción aparente de la ciudad de Argos, la destrucción de una tierra, la llegada de la ola de antimateria, el pequeño Jonathan Kent el hijo de Clark y Lois, clips de Rayo Negro y Baduoman, la despedida de Oliver a su hija, el encuentro entre Bruce y Kate y los que le dice sobre luchar contra monstruos. Lo más llamativo sin duda es la muerte de Superman aunque no se ha podido ver bien de quien se trata. Decimos muerte entre comillas porque el adelanto no muestra claramente el fallecimiento del Cal, el de Tiller Hoechlin o el fallecimiento de Brandon o el mismísimo Tom Welling o tal vez sea un Superman de otro universo, eso lo conformaremos viendo el episodio pero en un claro homenaje a la muerte Superman se ve un reporte de televisión con Lois Lane llorando sobre el cadáver del primo de Supergirl. Pero claro, puede que todo esto sea una distracción considerando lo mucho que esa versión del Hombre de Acero ha aparecido en las fotos promocionales. La crisis en tierras infinitas de la Roverso se emitirá en dos tandas de episodios. Una primera entrega de tres capítulos que comenzará el domingo 8 de diciembre y se extenderá hasta el martes 10 de diciembre en Estados Unidos y dos episodios que serán estrenados el 14 de enero. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!